Ya el pasillo central, hay una recámara, este no se le ve como para baño, hay un detallito aquí sale el pedazo de viga para acá, y ya está renivelado, está como para closet no más, aquí tiene la salida del aire pero no tiene para el agua, hay algunas preparaciones para la luz, aquí quedó un escalón en el baño, ya tiene algunas canalizaciones, yo recomendaría no llenar todo el baño de azulejo, se puede poner un área nada más la de la regadera, estas si son importantes, si va a querer ducha de monomando, ahí todavía hay chance de cambiarse, aquí está la otra recámara, esta si está, tiene mucha ventana, vamos a ver que le va a caer mucho el sol, y la recámara principal, pues donde está ahorita, ya está renivelado también, está la parte del balcón, acá se puede ahorrar esta bajada si la cancelamos para que no se vea, se ve muy gacho.